Hablando un poco de lo que pasó el fin de semana, me parece que las nuevas generaciones quizá no tengan muy claro quién fue el señor Tomás Balcázar, que en paz descanse, pero fue un símbolo del balompié mexicano porque perteneció a aquellas chivas que generaron un incremento notable de la afición en nuestro país, que generaron todo un envión de ánimo hacia el fútbol que no existía previamente. El fútbol, hay que decirlo, en ese tiempo no tenía la popularidad que hoy tiene, pero esas chivas campeonísimas provocaron gran parte de esta gran afición en México. Y el señor Tomás Balcázar, por méritos propios, fue un hombre destacado en esas chivas, destacado en selección nacional, metió un gol en el Mundial de Francia 54, Suiza 54 a Francia. Ese partido no pierde la selección 3-2. 3-2, pero hace un gol. Y luego el nieto, que no es fácil buscar ahí en los anales de los Mundiales, un abuelo y un nieto que le hayan anotado a Francia. Así es. Que yo sepa, son los únicos mexicanos en ese caso. Y luego muchos han dicho que es el papá del chícharo, pero es el suegro del chícharo. No es el abuelo. El suegro del chícharo, del chícharo original. Ah, del papá. Y después procrearon al chícharito. Sí, el chícharo papá, mundialista en 86. Exactamente. En aquel gran Mundial, el chícharo. Que aparte hicieron, se acuerdan, una gira muy larga antes de aquel Mundial de 86. ¿Sí lo recuerdas tú, José? Un año, un año estuvo, esos jugadores no participaron, se acuerdan, esos dos torneos en el fútbol mexicano, el Pro de 85 y el México de 86. ¿Fue cuando perdieron contra el Grasshoppers, señor Beraza, o no fue aquel Grasshoppers ese tiempo? Puede ser que sí, Pablo, no recuerdo. Hay jugado con muchas selecciones, jugaron en África, recuerdo. Sí, hicieron una gira enorme. Y le dieron a los jugadores sabor a un año para prepararse de la mejor forma, se jugó el fútbol mexicano con dos torneos, ya no digamos cortos, microscópicos. El Pro de, y el otro, ¿cómo se llamó? México 86. El México 86, y también incluyen el del chanfle, los del América, ¿no? Esa es otra estrella, casi. Sí, exacto, sí. Oye, pero hablando en serio. No es por gastos del América y con Monterrey, pero esos títulos hay que ponerles unos asteriscos, porque nada que ver con los torneos cortos actuales. Hablando en serio, yo lo que quería nada más subrayar con ustedes es que este hombre no es una personalidad del fútbol por ser el abuelo del chícharo. Él mucho antes que el chícharo ya era un hombre que tenía un peso específico en la historia del balompié mexicano y luego tuvo la bendición de que su nieto fuera un gran futbolista y que destacara internacionalmente. Pero él por sí mismo lo vale. Entonces yo diría, falleció don Tomás Balcázar, cuyo nieto es el chícharo, no al revés. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y qué bueno que lo apuntas así porque se trata de un hombre que, como tú lo dices, Pablo, tuvo la oportunidad de brillar a nivel de clubes con Chivas y en selección mexicana deja un legado también muy importante. Y después, como la mayoría de los futbolistas toman la carrera de entrenador y escuchando las voces de diferentes protagonistas del fútbol, los hermanos de la Torre, Ramón Morales, don Alberto Guerra, etcétera, lo califican como uno de los mejores formadores de talentos del fútbol mexicano. Por supuesto, ahí en la Perla Tapatía, una persona que transpiraba el barrio, una persona que sentía el fútbol de una manera muy distinta a lo que es actualmente. Por supuesto, le enseñaba al futbolista que tenías que tener disciplina, ser puntual y estudiar. Son tres claves para el éxito de la vida o por lo menos para un futbolista. Si tienes esas tres, lo más seguro es que tengas una carrera prodigiosa, por lo menos que se acerque a el éxito. Entonces, ese era don Tomás Balcázar, un hombre exitoso en la cancha y fuera de ella, humilde, pero también formador no solamente de futbolistas, sino de personas íntegras. No íbamos juntos, señor Beraza, ya en Rusia en alguna ocasión en un partido de México y lo vimos por ahí en el trayecto. Yo lo saludé, la última vez que saludé al señor Balcázar fue en Rusia, pudo haber sido en Moscú y ya iba en silla de ruedas, ya no estaba en una gran... Trataba de caminar un poco, pero sus familiares lo llevaban así de ruedas, pero ya anduvo en Rusia viendo al nieto y pues este... Yo creo que fue un final de vida muy feliz para un hombre de fútbol, mi querido Hugo, el ver los éxitos, los triunfos familiares, es ahora pues en la herencia de un nieto. Una auténtica leyenda, Pablo, y ojalá y las autoridades de la Secretaría de México, es una pena que en esta pandemia de emergencia sanitaria hayan ocurrido dos lamentables decesos como el de Nacho Trelles y el de don Tomás Balcázar. Ojalá y cuando todo esto se normalice podamos ver un gran homenaje para ambas personalidades porque de verdad fueron grandes leyendas y sobre todo la gente que vivía en Guadalajara, que está en Guadalajara, sabe cómo era don Tomy con la relación que manejaba con los medios de comunicación, era un tipo muy cercano, muy amable. Y en los ochentas, noventas, recuerdo que se juntaban los sábados para... Los jugadores del campeonísimo se juntaban para echar una cascarita con distintos equipos y don Tomás siempre los regañaba porque les hacía ver que estaban defendiendo la camiseta del rebaño sagrado y les inculcaba que en estos partidos no se podía perder porque no podían decir que habían perdido contra el campeonísimo. Sí. Oye, Hugo, tienes ahí una anécdota, digo, rapidísimo, aprovechando de un jugador del Atlas o que terminó en Atlas, pero se formó en Chivas gracias a Tomás Balcázar. Está interesante. La de Sergio Pacheco, goleador que estuvo mucho tiempo de los primeros del Atlas, su formación, sus inicios los hizo en Guadalajara, desafortunadamente don Tomás era muy estricto o afortunadamente para la formación de futbolistas en cuanto al tema de la puntualidad y Sergio por la juventud tuvo a mal llegar en dos ocasiones tarde y don Tomás le advirtió que a la tercera que llegara tarde se había dado de baja. Para mala fortuna de Sergio Pacheco se le descompone el auto, llega tarde al entrenamiento y don Tomás a lo lejos le hace la señal de hasta luego y ya no pudo debutar con la playa de las ciudades de Guadalajara, hizo su historia ya con los rojinegros del Atlas pero como esas hay 20 mil historias más que ayer nos platicaban Chepo, Yayo y los de la Torre lo que significó para ellos en sus carreras, Fernando Quirarte también pasó por sus manos entonces una gran leyenda al fútbol mexicano y una verdadera pena, un abrazo para su esposa Luchita que está pasando por momentos difíciles, ojalá y pronto salgan adelante. Oye, es que ahorita esos jugadores que mencionas Hugo, hay que pensar el Guadalajara de esa época de la época cuando surgen Yayo, Chepo, esos futbolistas pues todos eran surgidos del club hoy Chivas es un equipo que tiene varios jugadores por supuesto de su cantera pero en los últimos años ha tenido momentos en donde ha recurrido a gastar mucho dinero y traer jugadores de fuera, pero cuando hablamos de esas Chivas, de esos jugadores que mencionas de los 80 el 95% de los jugadores, pensando en el Guadalajara campeón del 86 eran jugadores formados en el club, creo que de los que pienso de fuera, Benjamín Galindo pero la gran mayoría es a defensa de Madero, de Quirarte, jugadores adelante, Cisneros, Snoopy todos los futbolistas, los de la torre, el Zuli, el Zuli, Lerezma, jugadores surgidos de la cantera del Guadalajara, ese equipo que derrota a Cruz Azul en aquella final del 86 Inolvidable, muy bien 86-87 Entonces, estamos de acuerdo todos que don Tomás Balcázar es don Tomás Balcázar luego su yerno el Chícharo Hernández y luego su nieto el Chicharito, ¿no? A pesar de que el Chicharito logró internacionalizar a la familia pero don Tomás, pues se cuece aparte y yo no quiero menospreciar al Chicharito, pero veo ¿murió el abuelo de don Chicharito? No, bueno, también es su abuelo, pero don Tomás es un figurón histórico del balompié mexicano, descanse en paz y ojalá que sea recordado así como don Tomás Balcázar un hombre ilustre del balompié mexicano de los años de gloria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!